En la Universidad de Morelia, construye la mejor versión de ti. Estudia tu carrera en tres años en las áreas de la salud, humanidades, económico-administrativas, videojuegos y arte digital. Udemorelia.edu.mx, teléfono 317-7771. La Licenciatura en Historia del Arte de la Universidad de Morelia presentó este jueves el Blog de Psicología del Arte, que además de mejorar los canales de comunicación entre los alumnos, pretende mostrar en el Internet el trabajo de los estudiantes. Primero, que haya una comunicación alumno-alumno, de jóvenes a jóvenes, sobre las cosas que se hacen en la universidad, aquí en la Universidad de Morelia. Y en el caso específico de este blog que se va a presentar el día de hoy, es hacerle saber a la comunidad cibernáutica, qué fue lo que fuimos haciendo durante la materia de Psicología del Arte. René Barbosa, ANGO, maestro de Historia del Arte de la Universidad de Morelia, y en coordinación con el Blog, explicó que incorporar las nuevas tecnologías a todas las disciplinas universitarias mejora el alcance de las actividades escolares. Quiero darles la posibilidad de que ellos muestren lo que han hecho en una clase en su lenguaje, en estas formas que a ellos les gustan, en las que ellos se mueven bien, por una parte. Y por otra parte, creo que les viene bien mostrarle a otros jóvenes eso que han hecho con gran esfuerzo en una clase, de manera mucho más masiva. Alumnas integrantes del equipo que elaboró el blog destacaron el rol importante que éste jugara en su formación académica. De esta forma podemos dar a conocer todo el proceso que hemos tenido durante, bueno, el cuatrimestre de Psicología del Arte, y sobre todo, bueno, varias de las cosas que tenemos ahí presentadas son, por ejemplo, reportes de lectura, o mapas conceptuales, donde tratamos de hacer más resumido el contenido. Barbosa ANGO sintetizó que los elementos novedosos que las alumnas de materia incorporaron en el blog. Bueno, pueden encontrar toda la serie de lecturas que hicimos y que vinculan la Psicología con el Arte, van a encontrar videos que hicieron los alumnos como trabajos finales, como exámenes y trabajos finales, pueden encontrar también links sobre series de televisión que vimos y que vinculan la Psicología con el Arte. Un total de 10 estudiantes de Historia del Arte y de la Universidad de Morelia participaron en la creación del blog, ya que están disponibles en la Internet. Con información de Fátima Paz, Informa Cuasar TV.